Yo no conocía a Estados Unidos y jamás pensé en conocerlo. Cuando vi la posibilidad de viajar al extranjero y solo teníamos que pagar el pasaje, para mí se abrió una puerta a un país. O sea, ¿qué estudiante viaja a Estados Unidos de esta manera? No lo pensé dos veces. La universidad era gigante, tenía un cine, las piezas, era súper estructurada, en los horarios de comida sobre todo. Para mi carrera es súper importante conocer mi idioma. Fui a todas las clases y cumplí con las expectativas que esperaba del viaje. Yo partí de cero, del inglés del colegio. Para mí, una de las más grandes satisfacciones que me llevé es que un día llegó la evaluadora de la universidad y la profe tomó a cuatro de los mejores alumnos y una de esas era yo. Fui a recorrer el pueblo, a conocer la cultura del lugar, a practicar el idioma y obviamente a comer las mejores hamburguesas del lugar. Me hice muy amiga de gente de México, de Honduras, de Brasil, de España. Y es rico sentir la satisfacción que no solo viajaste a aprender inglés, sino que de otras culturas, de la calidad de la gente. Yo creo que en la vida las oportunidades sean solo una vez. Hay gente que incluso a veces no tiene ni siquiera acceso a la educación. La Universidad Andrés Bello, en este caso, nos dio la posibilidad de abrirnos a otras culturas, de abrir paso para que en un futuro seamos profesionales mucho más integrales. Gracias. Gracias.